Y café negro para el señor, ¿uno de azúcar o dos? ¿Eh? ¿Azúcar? ¡No! No me ponga tanta azúcar, señorita, que me rompe el corazón Esta mañana me comí tres piezas de fruta, que ya tienen todo el azúcar Que mi cuerpo necesita hoy No me añada más azúcar, muchachita, no, se me sube la presión El café lo prefiero amargo, para vivir un tiempo largo El té me gusta simplón La salsa barbecue, mucho azúcar, el zumo de cartón, mucho azúcar Refrescos enladaos, mucho azúcar Desayunar con fleas, mucho azúcar Galleta industrial, mucho azúcar Todo el supermercado, mucho azúcar No me ponga más azúcar, niña no Aunque es buena la intención La dulzura es fascinante Pero creo que es más importante vivir Más y mejor